Hey que pedo amigos de Yub2 espero que esten muy bien yo soy RapidHD mi gamer es AliveRapid y bueno en este video les vengo diciendo que me apoyen para hacer el proximo Epic Reaper como se llama, tienen que tuitear con su twitter, la informacion se la dejare en la descripcion del video como se llama y quienes me estan ayudando es Emo94HP, KodeseStrich, Instorm que creo que ya se retiro pero aun asi me esta haciendo el paro y MKCrowly es un GFX de MK y Makai, MakaiGames y bueno pues a ustedes muchas gracias la verdad que me estan apoyando y ustedes gente si estan viendo este video no les cuesta nada y si gano pues estense atentos porque voy a estar invitando a gente y bueno amigos espero que voten por mi y bueno yo soy RapidHD y nos vemos en otro video, un saludo y hasta luego Música 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 Música